Bueno, aquí estáis viendo un nido ya, con una puesta de 5 huevos. Bueno, aquí tenemos al nido de la número 6, como estáis viendo ha puesto un huevo más. Una puesta de con 5 huevos. Acabo de encontrar un huevo más, que estáis. Ahora lo que voy a hacer es poner un boli de linterna, como estáis viendo. Ahora nos saltamos, vibrando. ¡Suscríbete al canal! Bueno, vamos a por mirar el nido de la número 6, ¿vale? Y de los 6 que tenían pisados, de momento eso os va a entrar. Y aquí tenéis los pollitos de la pareja número 6, que parece ser que están naciendo, ¿vale? Al final, que han nacido, ¿vale? 1, 2, 3, 4, 5, y este que está naciendo. Este que está naciendo, este creo, ¿no? ¿Verdad? Este está vivo. Lo que voy a hacer es lo que voy a ayudar. Lo que voy a hacer es lo que voy a ayudar. En serio. Voy a ayudarle un poquito y voy a ver. Si está seco, ¿cuál ayuda? Vamos a mirar. Lo voy quitando un poquito a poco. La verdad es que sí, que está seco. Bueno, ya lo he sacado, como estáis viendo. Lo he sacado. Ahora, mirad. Ahí nos ha salido un poquito negro. Bueno, aquí ya está todo. Y lo que he hecho es que le he metido un huevo falso ahí en medio, ¿vale? Para que así, que no se... Como el pollito estará muy debilitado. Pues para que no se echen los hartos de él, ¿vale? He puesto ahí un pollito para que se sienta la palita, ¿vale? Vamos a ponerlo. Vale. ¡Ah! Bueno, empezamos la semana. Y mirad. Aquí están los cinco pollitos, ¿vale? Aquí están los cinco pollitos, ¿vale? 5 pollitos que nacieron, vale, ya sabéis, allá se murió el quésar, o el que saqué del huevo, los pollitos, los pollitos, los pollitos, los pollitos, los pollitos, los pollitos, aquí están ahí el nido de la pareja número 6, canario rojo, vale, zingaiặtme, la sesión bañita, la sesión bañita, la sesión bañita, la sesión, y también salve el quésar, la sesión bañita, la sesión bañita, iremos saber que el chagun de las funciones buenas en su carácter millones de euros, y lo vamos a operar, pues ya sabéis, qué bienaimer, bien véimos enseñaros, Vamos, conversado, vamos. Un poquito más. Vamos a poner más chiquito. Este es un anillado, mira. Este la verdad es que tiene la barriga perfecta. El siguiente, que ha anillado, mira la barriga también. Vamos al tercero. En cualquier momento. Y el último anillado. Está bien. Ya están los cuatro anillados. Espero que se sigan adelante. Ya están los cuatro anillados. Mirá cómo están los cuatro anillos. Veamos. El periós están muy grandes y el nido es muy chiquito como va a ir. El periós, como veis, aquí está el mantrio, un nidito limpito. ¡Ey! ¿Qué piensas? ¿Estás chiquito? Vamos a poner el nido luego y nos han comprado. Este ya le cambié el nido, le puse uno más amplio. Así es, la verdad que... Con lo general, normalmente no suele pasar nada si le cambiamos los nidos. Este es el más chiquito que hay. Espero que salga adelante, que no se quede atrás. Entonces también ya mismo tendré que poner el nido, ¿vale? A los cuadros. Para subir el nido. Ya que mirad. Ya están prácticamente... Estos dos que hay arriba son los más grandes. Este es el más chiquito. Un poco chiquito. Un poco chiquito como pueda despliegar. Aquí hay los puñitos. Número seis, nos tirere a tocar. Aquí hay uno que está muy grande yありがとうございます. Así que, mientras me traigo y mañana le pondré otro nido, ¿vale?! Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.